¡Muy buenas! Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de los enchufes. ¿Cómo montamos un enchufe? ¿Cómo sustituimos un enchufe? En caso de que quieras prolongar o poner un enchufe más en casa, sabrías hacerlo también con este vídeo. Pero sobre todo lo que nos vamos a centrar es en cómo está hecha la instalación de enchufes en una vivienda. ¿Cuántas líneas hay para los enchufes? ¿Qué línea va con qué magneto térmico? ¿Cómo protegemos esa línea? ¿Y con qué diámetro de cable? Aquí lo vamos a ver todo. Lo vas a aprender tan bien que se te va a quedar de por vida, porque no es tan complejo. Así que, ¡empezamos! En los últimos vídeos hemos visto cómo hacer un interruptor, el conmutado, el cruzamiento. Hablamos del serie y paralelo. E incluso pusimos un timbre. Todo eso ya sabemos hacerlo. Y todo esto, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, todo esto es el circuito 1 de la vivienda. Circuito de iluminación. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es esto. Coger aquí en el cuadro los cables que me vienen a esto, que me hacen funcionar todo este cuadro ahora mismo, que solamente es un fase de un neutro y un tierra de 1,5, y lo vamos a marcar. Tenemos el sistema de marcado más sencillo del mundo, pero... ¿Vale? Circuito 1, iluminación. Y también hemos marcado lo mismo con el tierra. Y ya veréis qué bien que va en un futuro tener los tierras también muy bien marcados. Venga, pues ahora ya empezamos con el vídeo de hoy. Vamos a empezar a pasar las líneas para los enchufes. Esto representa la vivienda. Esta parte de aquí sería una habitación normal y corriente. Aquí pondremos un enchufe. Esta de aquí sería otra habitación. Podría ser la de matrimonio, porque tenemos el cruzamiento. Pondremos también algún enchufe. Irán más de uno, pero para el ejemplo con uno ya basta. Y luego, esta zona de aquí representa el lavabo. Un interruptor para las bombillas. Y al lado, un enchufe, que suele ser habitual esto, ¿no? Un enchufe. Este irá en otra línea separada. Ahora hablamos de eso. Y luego, esta habitación de aquí representa que es la cocina. Y vamos a poner dos enchufes que no son para nada en concreto. No es ni el horno, ni la cocina, ni la nevera, nada. Es los típicos enchufes que están ahí encima del mármol. Para que enchufes la termomix o lo que quieras. Esto representaría eso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es separar dos líneas. Hoy en día, en España, no hay una única línea de enchufes. Hay dos. Tenemos una para, lo leo o lo miro, tomas de corrientes de usos generales. Que estos serían los que toda la vida han sido todos los de la casa. Normalmente los de las habitaciones, el comedor. Y luego tendríamos el circuito 5, que se añadió hace unos años. Que es tomas de corrientes de baños y cocinas. O lo que también se le llama de zonas húmedas. Donde hay agua, peligro. Así que ahí ponemos enchufes, pero separados. Entonces, vamos a hacer este enchufe y este enchufe como circuito 2. Una línea hasta el cuadro, con cable de 2,5 milímetros cuadrados. Así lo dicta la norma. Y después, el que sería del lavabo, más los dos de la cocina. Le ponemos otra línea, también de 2,5 milímetros, pero una línea que va separada de la primera y va directamente hasta el cuadro. Es muy sencillo. Cuando montamos un enchufe, no intervienen ni bombillas, ni timbres, ni interruptores, ni pulsadores. Nada. Con lo cual, los cables van a ir directamente del enchufe, pasan por la caja de empalmes y se vienen al cuadro genital. Eso sí, este y este van en la misma línea. Con lo cual, cuando estos se unan en esta caja de empalmes, aquí se empalman. Y solamente llevamos 3 para la línea. No hace falta llevar estos 3 y estos 3, todo para acá. Si no, luego aquí tendríamos un montón de cables a poner una pía. Y malo. ¿Vale? Por eso también se pone una caja de empalmes, normalmente encima del cuadro, un poco grande. Porque todos los empalmes deberían estar aquí y bajar única y exclusivamente los dos cables, fase, neutro y tierra, que vengan al cuadro. Para que en la pía solamente entren esos. ¿Vale? Voy a pasar estos cables y os enseño cómo está quedando. En estos cables podrás hacer lo que quieras. Puedes pasarlos hacia arriba o hacia abajo. Up to you. Pero, importante. En la obra te va a costar mucho. Entonces, todo lo que sean bajadas, te va a ser más fácil tirar de abajo que no tirar hacia arriba. En este caso, mira, yo he empezado las cajas de empalmes. Voy a pasar, esta sería la primera línea, el circuito 2 que viene aquí. Aquí sale por aquí. Y hacemos un bucle donde vamos a ir tirando y vamos a ir metiendo. Luego cortaremos para hacer la bajada aquí. Pero de momento, hacemos el bucle y seguimos tirando cables. ¿Vale? Aquí hemos añadido a la guía. ¿Vale? Aquí he metido una guía cualquiera. Tú en la obra vas a tener que comprarte una guía de verdad. Aquí metemos ya la segunda línea. Y la segunda línea ahora irá junto con la primera hasta aquí. Y luego, como es bajada, tiro y será muy fácil pasar estas líneas. Vale, ya he pensado en esto para marcarlos y para marcarlos. Normalmente se marcan ya al final cuando lo tienes todo pasado. Pero bueno, espero que no me dé problemas al pasarlo. Así que ahora lo voy a marcar y ya lo tengo marcado y llego hasta allí. Venga, voy haciendo y os enseño cómo queda. Venga, pues ahora ya tendríamos los cables pasados. Mira, ya los he marcado aquí. Circuito 5, enchufes. Y en este también. Circuito 2, enchufes. ¿Vale? Suben a la caja de empalmes con suficiente para hacer la curva que yo quiero. Tenemos un bucle ahí. Va para acá. Tenemos un bucle. Además hemos pasado unos que van abajo ya para allá estos enchufes. Este enchufe va a puentear al siguiente enchufe. De aquí también tenemos estos ya pasados a este enchufe. Este y este es la misma línea. Circuito 5, zonas húmedas. Luego aquí tenemos un bucle. Otro bucle. Baja el enchufe. Y también aquí hemos pasado ya el que baja. Para eso hemos tenido que abrirlo todo. Así que ahora ya podemos empezar a conectar el enchufe y los mecanismos. Y bueno, los enchufes. Vamos a ver si lo tengo aquí. Los enchufes supongo que ya sabéis cómo se conecta. Nos ayudamos con un destornillador haciendo palanquita y conseguimos sacarle este. Sacamos este y entonces debajo tenemos lo que sería el enchufe en sí. Ahí tenemos los tornillos por donde vamos a apretar. No atrás hay tres tornillos. Solamente el del medio está marcado conforme es el toma de tierra. Izquierda y derecha no tienen nada. Ya sabéis que en corriente alterna da igual donde lo pongamos. Y como veis en cada tornillito pueden entrar dos cables perfectamente. Por ejemplo, en este de aquí que tengo que poner enchufes. Por ejemplo, a la izquierda pongo el fase. Y desde al ladito pongo el otro fase que puenteará a este lado de aquí. ¿Vale? Así que hasta dos cables por enchufe sin problemas. Más no, ¿eh? Más en la caja de empalmes. Que para eso están. Viene con su bastidor. Pues perfecto, ¿eh? Y si no, pues no hay ningún problema. El bastidor va por debajo. O el enchufe por encima. Se presiona y ya está, ¿eh? Hace clic. Y ya está. Ya lo tendríamos, ¿eh? Venga. El mecanismo Schneider, qué guapo, ¿eh? Ya te está diciendo cuánto tienes que pelar el cable con esa marca que tienes ahí. Y luego esto es lo que vas a meter aquí en cualquier sitio. Menos en el tierra, evidentemente. Y fíjate que no se te va a ver ni un solo pelito, ¿eh? El del medio es el que está indicado con tierra. Ahí pondremos el tierra. Y en el otro lado fase. Pues venga, empezamos. Con esto puesto. Y ya con los cables bien puestos. Collaríamos con estos dos tornillos. Y ya pondríamos el marco. Y este. Y ahí se queda todo pillado. ¿Vale? Ahí queda ya. Perfecto. Mira cómo me está quedando. Ya tengo todo el circuito. Dos tomas de corrientes de uso parios montado. Todo cerrado. Todo en su sitio. Aquí incluso. Aquí incluso. El circuito que viene hacia acá. Como no hacía falta cortarlo. No uso la regleta. La regleta la puedo cortar. La puedo dejar. Me da igual. Esta caja de empalme ya se puede cerrar. Aquí tenemos el otro. Este sí que hemos tenido que cortar. Los que vienen por aquí. Del circuito 2. Con los que continúan aquí. Que son estos tres. Del circuito 2. Y también los que bajan. Para este de aquí. Bueno. Y la conexión de la regleta. Ya lo veis. Apretado con los dos tornillos. Todos los cables entran por el mismo lado. No por detrás. Y. Bien ordenadito. A la derecha. Ya se ve que estos tres son de diámetro 1,5. Con lo cual se entiende que es el circuito de luz. Y los de arriba. Son de 2,5. Son más gordos. De sección superior. Con lo cual esta es la sección para un circuito de enchufes. Así que se queda todo súper bien ordenado. Venga. Ahora solamente nos falta continuar con el otro. Los enchufes del circuito 5. Zonas húmedas. Esto representa la cocina. Y este de aquí representa el del lado. Venga. Seguimos para adelante. Mira. Mira que guapo. Como nos ha quedado todo. Impresionante. Hasta le hemos dado un poquito de color. Pero bueno. Eso ya es opcional. Fijaros. Ya las cajas de empames. También todo preparado para conectar. Y fijaros lo que he hecho aquí en el cuadro. Mira. Ya he separado lo que es la línea del cable de tierra. Pero todo señalizado. Mira. El cable de tierra del circuito 5. Cable de tierra del circuito 2. Y aquí tenemos circuito 2. Y circuito 5 de enchufes. Preparado ya para conectar. ¿Vale? Si ahora pusiéramos los dos fases aquí con la fase. Los dos neutros con el neutro. Ya lo tendríamos todo en marcha. Pero claro. La gracia sería ver si hemos conseguido separar los circuitos. Entonces lo que voy a hacer ahora. Este lo tenemos en marcha. Ahí podemos ver luz. También. Pero lo que voy a hacer ahora es. Quitar la luz. Y poner solo un circuito. Y comprobar si el circuito. Por ejemplo. El 2. Si realmente solo funcionan estos dos. ¿Vale? Venga. Vamos a verlo. Venga. Pues esto ya lo tenemos. ¿Vale? Ya hemos conectado. Circuito 2. Le damos corriente. Ahora no tengo luz. Lo he desenchufado. Pero bueno. Ahí podemos ver. Que tenemos. 230 voltios. En la salida. Ahora vamos a comprobar. Lo que hace con un secador. Que lo veremos rápido. Circuito 2. Es el blanco. Pues el blanco debería funcionar. Y ahí está funcionando. ¿Vale? Pero el negro no debería funcionar. Vamos a ver. Y no funciona. ¿Vale? Así que perfecto. Ahora vamos a hacer al revés. Quito el C2. Y ponemos el C5. Perfecto. No funciona. Y no funciona. Así que perfecto. Tenemos los dos circuitos bien separados. En esta serie de vídeos. Hemos hablado ya del circuito 1. Circuito 2. Y del circuito 5. Pero ¿y qué pasa con el circuito 3 y el circuito 4? Bueno. Es que son circuitos relativamente sencillos. Entonces no quiero hacer un vídeo solo para ello. El circuito 3. Es una línea destinada. Única y exclusivamente. Para el horno. Y la cocina eléctrica. Electrodomésticos que consumen mucho. Y el circuito C4. Es una línea destinada para los electrodomésticos que llevan agua. La lavadora. El lavavajillas. Y el termo eléctrico. Todos estos electrodomésticos se juntarían en una caja de palmes. Y vendrían con una única línea hasta el cuadro eléctrico. Y se protegen con un magneto térmico adecuado para ellos. También hay que saber el diámetro de cable que vamos a utilizar. Esto lo quiero hablar en el próximo vídeo todo en detalle. Porque en el próximo vídeo quiero hacer el cuadro eléctrico. Todos los magneto térmicos que hay que poner. Las cinco líneas. Hablaremos del interruptor diferencial. Pondremos también un sobretensiones. Hablaremos de todo. Diámetros. Qué calibre de vía hay que elegir para cada circuito. Etcétera. Y como habéis podido comprobar hoy. Para que funcionen tanto las luces como los enchufes. No hace falta el tierra. Así que de eso también hablaremos en otro vídeo posterior. Venga, ahora te dejo con un problema eléctrico relacionado con lo que hemos hecho hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado suscríbete y dale a like. Nos vemos ahí. Hasta luego. En la siguiente instalación todos los enchufes funcionan correctamente. Pero hay algo que no pasa a la inspección. A ver si puedes ver qué es. Y pónmelo en los comentarios. Venga. 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 Gracias por ver el video.